Para todo ello estamos haciendo los seguimientos correspondientes y queremos de que nos vayan denunciando a este centro de contacto que tenemos en el Ministerio de Educación. A través de ello nosotros también de manera coordinada utilizaremos la intervención con nuestra dirección departamental y dirección digital para poder sancionar a estas unidades educativas. Lamentablemente estas unidades educativas están chantajeando a padres y madres de familia, primero a firmar los contratos, segundo aceptar las condiciones que están prácticamente imponiendo estas unidades educativas, lo tercero ya están proyectando a incrementar que eso no podemos permitir, esto ya es mucho atrevimiento más que todo aprovechando las necesidades de nuestros padres, madres de familia para la educación de sus hijos y de sus hijos. ¿Cuáles son las sanciones? Podemos llegar hasta el cierre de la unidad educativa, porque son porcentajes económicos, pero cuando siguen infringiendo lamentamos mucho que vamos a tener que llegar al cierre de la unidad educativa. ¿Muchos padres no denuncian por temor justamente que suceda algo con sus hijos en el colegio? Ese es el otro tema. Muchas veces por temor a represalias, a sus hijas, a sus jóvenes señoritas estudiantes, papás, mamás, acertan las condiciones más que todo de estas unidades educativas. Pero nosotros pedimos, nosotros vamos a reservar el nombre de la denunciante, de denunciante, porque queremos que sentar precedentes sancionando a estas unidades educativas realmente preocupa y ojalá de que puedan reflexionar estas unidades educativas. Gracias. 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 Gracias.